Por trópicos que no, es que no sea Como si no hubiera suficientes Vamos a pelearnos por un trópico Yo quiero uno de Capricornio Yo quiero el que quieras, hombre Quiero un no sé qué de Unicornio ¿De qué me estás hablando, hombre? ¿De qué me estás hablando? Las mayas, aztecas, esto es el horóscopo, la virgen Yo no me lo creo, tío Yo ya me lo dijo mi madre Mira, cuando te dice que la virgen es santa Tú primero pregunta y después diga, vale Una cafetería Quiero una cafetería, por favor Es que esta cerveza Es que así no me sabe Yo quiero pagar tres veces más Quiero una cera Quiero una cera Una birra fría Aunque tengo frío Dame un palgo Es que no quiero nada Oiga, buenas tardes Por la mañana